¡Eso no es lo que trataba de decir! ¡Se fue el que dijo eso! ¡Amistas! ¡Es hora del desafío! ¡Truchas y ranas! ¡Bienvenidos al siguiente desafío! ¡Captura la calavera! ¡Tranquila! ¡No son reales! Chef construyó una fortaleza para cada equipo aquí y aquí. Frente a cada fortaleza hay un pedestal, donde deben estar las calaveras de cada equipo. El primer equipo que robe la calavera del equipo contrario y me la entregue de vuelta aquí, ganará la inmunidad. ¿Tienen que ser las calaveras que nos diste, Chris? ¡Oh! ¡Aceptarías cualquier otra! ¿Por qué mira mi cabeza? ¡No, no! ¡Dile que deje de mirar mi cabeza! Chica aterradora, solo aceptaré las calaveras que les di. Y tú debes permanecer así de lejos de mí. Creo que fue una pregunta inteligente. No, lo digo por ti, lo digo en general, por muy inteligente. ¡Tú eres inteligente! Por favor, que alguien me impida hablar con ella.